En este video aplicaremos la metodología D-MIC para el control de un producto mexicano. D-MIC es la metodología de 6 Sigma para procesos que existen, funcionan y necesitan una mejora sustancial, de tal manera que se pueda disminuir la variabilidad del proceso con el fin de cumplir con las tolerancias proporcionadas por el cliente y a la vez estar dentro de los límites del propio proceso. D-MIC se divide en 5 partes, lo cual es definir, medir, analizar, implementar y controlar. Comenzaremos por el apartado de definir y como lo dice su nombre, definimos las expectativas y necesidades del cliente, así como la problemática a la cual nos estamos enfrentando. La etapa de medición consiste en medir el desempeño actual del proceso, con el fin de dar una solución estadística a un problema práctico como lo es la demanda del cliente. La etapa del análisis es la más importante de 6 Sigma, ya que evalúa la información encontrada para determinar la principal causa de la variabilidad en el proceso. La implementación consiste en proponer soluciones para la problemática de variabilidad ya encontrada. Estas soluciones se implementan en el proceso con el fin de solventar el problema. La etapa de consolar se define por diseñar métodos para que el proceso no se salga de las causas ya implantadas con la mejora. Ahora que sabemos cómo solucionar los problemas de variabilidad, nos debemos preguntar, ¿qué causa la variabilidad en un proceso? Unis Chicago planteó en su diagrama causas y efectos las causas comunes de la variabilidad en un proceso. Estas son materia prima, mano de obra, método, medio ambiente, maquinaria y medición. Una vez comprendido la metodología de IMAG y la identificación de las causas que provocan variabilidad, elijan un producto mexicano, donde determinan su calidad a partir de lo aprendido. En este caso el producto que elegí es el dulce de tamarindo llamado Pulparindo, el cual forma parte de la línea de dulces de la rosa. Elegí este dulce ya que a pesar de que fue prohibido en Estados Unidos en 2007 debido a exceder la tolerancia de plomo de 0.1 partes por millón por parte de la FDA, pero ahora en pleno 2019 este dulce sigue vendiéndose en México. Y ha sido catalogado por el Instituto Nacional de la Salud Pública como uno de los dulces que aún excede dichas tolerancias de plomo en México. Es hora de poner nuestro conocimiento a prueba. Utiliza la metodología IMAG y menciona una manera de controlar el proceso gráficamente. Según la queja de los clientes ya hemos definido, medido y analizado cuál es el defecto que causa variabilidad de nuestro producto. Por ello todo indica que es el método de inspección de plomo en el Pulparindo. En el cuarto paso implementaremos una inspección por cada 5 tiras de Pulparindo antes de que este sea cortado para medir las partes por millón de plomo del producto. El control de la implementación será controlado por medio de gráficas X5 las cuales son utilizadas para procesos masivos en las cuales se requiere detectar pequeños cambios. Así concluimos esta actividad. Gracias.